El 31 de mayo es el Día Mundial Sin Fumar. Es un día que ha establecido desde 1988 la Organización Mundial de la Salud para que todos los países que son miembros de la Organización Mundial de la Salud al menos ese día lo dediquen para que toda su población tenga información científica, información basada en la evidencia sobre los daños del tabaquismo. Y también es un día ideal para que muchos fumadores dejen de fumar, al menos ese día, y se den cuenta de qué tanta dependencia física y psicológica tienen hacia la nicotina. Actualmente me gustaría hablar del tabaquismo como uno de los problemas de salud pública más importantes a nivel mundial, tan importante que actualmente hay un convenio marco del control del tabaco, el cual han firmado más de 180 países. O sea, para que veamos la importancia que tiene el tabaquismo. Y bueno, esto es evidentemente, pues lo podemos observar con las estadísticas de mortalidad. Sabemos que las muertes debidas a las múltiples enfermedades asociadas con el consumo de tabaco son más que las muertes por SIDA. Si sumamos muertes por SIDA, muertes por accidentes automovilísticos, por mortalidad materna, por homicidios, por suicidios, si sumamos todos estos, aún así es menos la mortalidad que tenemos a la mortalidad que provoca el tabaquismo. SIDA